Muy bien, seguimos aquí en Vivo en Desayunos Informales. Como todos los martes tenemos Desayuno Tecno, por eso recibimos al querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gus? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Bien, cansados de ayer el estreno, pero felices. Para un segundo aparte, tremenda cobertura de la máscara en redes. Los felicito. Todo el equipo. Esto es todo lo que hace el canal, ¿no? Tratamos de estar ahí apoyando todo lo que hace el canal en la pantalla y, bueno, con el equipo, la verdad, muy contentos. A nivel de comunicación, a nivel de fotografía, los videos, las interacciones, qué bueno que están. Y vamos a tener un montón de contenido de la semana, un montón de contenido de back. Ahí va a estar Cande, sobre todo, con todo lo que pasa atrás de cámaras. Así que los invitamos a que sigan las cuentas de la máscara, que la verdad, estamos súper contentos de hacerlo. Divino, divino trabajo. La verdad que se nota el esfuerzo del cariño que le ponen. Bueno, muy bien. Vamos a lo que nos llevamos al día de hoy, que es para hablar de Slop, este nuevo término que surge de la mano de la inteligencia artificial, Gus, y contanos qué es. Sí, es algo que se está creando, que es algo que es muy, muy reciente, pero, bueno, me gusta traerles siempre los más frescos de la tecnología. Y, en este caso, ¿qué sucede? Bueno, con la IA aparece una nueva era de contenido, de contenido ilimitado, de generación. En algunos casos ya lo hemos hablado, ese descontrol que tenemos cuando, de repente, determinadas empresas, organizaciones, o incluso personas particulares, empiezan a desarrollar contenido con la IA generativa. Eso empieza a estar en algunas plataformas, a ser distribuido, a aparecer en determinados lugares de Internet y de nuestra conectividad. ¿Y qué pasa cuando, bueno, eso se transforma también en un contenido que es basura? Entonces, aparece este término, esto que a lo que se le empieza a llamar es LOP. Vamos a ver si después es un término que termina aprendiendo, ¿no? O sea, si se queda, si la gente se lo apropia o no. Exactamente, o no. Pero, bueno, la verdad es que para que se entienda un poco por qué se llama LOP esto, bueno, viene un poco de la etimología del desperdicio, del desborde, está muy relacionado con los líquidos. Entonces, a alguien se le ocurrió que, bueno, que pensar en esto como un derrame de contenido que está como de alguna forma descontrolado y que a su vez es un desperdicio en el sentido de que no es un contenido de calidad, podía calzar bien con este fenómeno. Y este fenómeno, que como decíamos, estamos empezando como a entenderlo, a escucharlo, a hablarlo, con esta palabra y con lo que significa, es algo que tiene mucho que ver con la lógica de lo que está pasando. Claramente, acá lo que estamos planteando es una tecnología que genera contenido y que muchas veces lo que pasa es que no tiene un control humano. ¿Qué quiere decir? Que si vos automatizás un dispositivo, automatizás un modelo, generás una IA que tiene cierta independencia, por decirlo de alguna forma, y empieza de alguna manera a compartir ese contenido o a ponerlo en determinados lugares de Internet o de la nube y no lo estás controlando, bueno, eso es lo que puede terminar generando esto, que es, por ejemplo, para que se hagan una idea, las típicas imágenes que uno de repente empieza a ver en algunas redes sociales de personas mezcladas con animales o como representaciones simbólicas de determinados espacios o paisajes con... O sea, cosas que son, evidentemente, creaciones a veces un poco alucinatorias que tiene la IA. Esto lo hemos hablado, son los efectos negativos. La IA tiene una tendencia a veces a alucinar en el sentido de que crea contenido que es absolutamente inverosímil o irreal, pero también se vuelve mucho más complejo y mucho más peligroso cuando en determinadas cías que son mucho más sofisticadas, que tienen mucha más capacidad, eso transforma contenidos que en realidad sí son verosímiles, que en realidad sí uno los puede creer que son reales, pero no lo son. Entonces, también el slope incluye todo esto. Y, bueno, de alguna manera, la idea de plantear este término y problematizarlo viene de la mano de lo que conocemos como el spam. El spam, en el Internet más básico y en el mundo que ya hemos recorrido, es todo aquel contenido, correo electrónico, mensaje, todo ese tipo de contenidos. Basura. Basura, que se generan por gusto muchas veces para bombardearnos de información, para intentar que compremos algo, o también para engañarnos, por supuesto, también. Entonces, bueno, el slope es como una evolución del spam. Como un primo hermano del spam. Sí, que viene con todas las problemáticas, bueno, que están asociadas obviamente a la IA y a la capacidad de estos chats o estos generadores de imágenes. Está muy vinculada, sobre todo, ustedes piénsenlo, a cuando uno de repente ve un video o ve una imagen, o también puede ver algún contenido en texto, pero básicamente es una creación que, de vuelta, sin tener una supervisación suficiente o incluso también saliendo un poco de la inocencia, muchas veces vamos a empezar a ver, seguramente hay gente que se va a empezar a dedicar a esto. ¿Por qué? Porque capaz que con el slope vos podés generar determinado contenido, ese contenido puede tener una cierta viralidad, puede tener un potencial de ser viral. ¿Por qué? Porque puede ser un contenido que es tan llamativo, que es tan disruptivo, ¿no? Esto decíamos de mezclar personas con animales o mezclar contextos de personas con situaciones. Bueno, quizás todo eso se vuelve tan disruptivo y tan llamativo que también hace que mucha gente le interese plantearlo. ¿Para qué? Para que otros lo compartan, para que eso genere comentarios. Y todo eso ya sabemos que también funciona. Como modelo de negocio, la atención y que la gente participe o que se relacione con un contenido en internet es algo que mucha gente sabe monetizar o que muchas empresas saben monetizar. Entonces, imagínense si el slope se transforma también en un modelo de negocio. Eso es parte también del motivo por el cual un grupo de ingenieros y de gurúes de la tecnología relacionados a la IA están estas semanas, estos meses, trabajando para que este concepto no solamente se empiece como a manejar, sino que también quienes están un poco atrás de todas estas empresas y todos estos emprendimientos lo empiecen a manejar como una amenaza y como un tema de potencial danino real. Más allá de que después vamos a ver si se transforma, como decía o no, en un tema más comercial. Pero bueno, claramente, como decíamos, cuando los contenidos empiezan a aparecer, a proliferar y se desborda esa oferta, evidentemente todo tipo de cosas empiezan a aparecer. Muy bien, Gus, como siempre un placer. Dale, el placer es mío, la seguimos. ¿La seguimos la semana que viene? Dale. Gracias. Muy bien, nosotros...